Más de 200 familias del municipio de Jomún se sienten afectadas por la operatividad de granja porcícola en la región. El pasado 21 de septiembre protestaron pacíficamente a las puertas de este lugar. La protesta, que estuvo encabezada por la asociación Canan Sonot, exigían a las autoridades no dar el permiso de operación, ya que corre riesgo de contaminación en los cenotes de toda la región y posiblemente hasta los de Campeche. Se encontraban a las puertas de la granja porcícola pertenecientes a la empresa de producciones alimentarias y porcícola relacionada con la empresa Quequén, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuraba cinco cenotes sin ninguna orden o argumentos válidos que avalara el acto de la autoridad. Esto llevó el enojo de los guías turísticos, cenoteros y todos aquellos que dependen de esta actividad. Exigieron a los representantes de la Profepa retirar a los sellos. La autoridad no se opuso. De tener la razón los inconformes se estaría afectando al sector turístico de la región, así como se verían contaminadas las reservas de agua que circulan por los cenotes de todo Yucatán hasta Campeche. En lo que en su momento, una manifestación que parecía que se saldría de control, se hizo presente la policía estatal con más de 15 camionetas de antimotines. Sin embargo, el hecho no pasó a más, por lo que el día de hoy todos los cenotes de Jomún deberán estar recibiendo cientos de turistas locales, nacionales y extranjeros. Con edición de Iván Alfaro, Imágenes e Información de Jonathan Helera, Telemar Noticias.